Hola, buenos días Por ahí ya veo a Adrianita Hola, Adri, buenos días ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo vas? ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Ay, a ver, ¿quién más está por ahí conectadito? Me va contando Bueno, ahí Hoy les cuento que Bueno, estoy muy contenta por contarles algo de cosas nuevas Que están sucediendo en el taller Siempre llegan nuevos proyectos Siempre llegan nuevos productos Con los que pronto pueden, no sé Aprender un poco Y pues también ser selectivos a la hora de hacer sus compras Y demás Entonces, bueno, esa es como mi idea de la clase del día de hoy Que ustedes puedan como Como aprender un poquito Acerca de cómo hacer la selección de ciertos productos Cómo hacer Cómo aprender un poquito a diferenciar Las calidades y los terminados de las diferentes pinturas Entonces hoy vamos a hablar un poquito Pues vamos a hablar de una marca que Nueva que nos llegó de acrílicos Pero Además de hablar de esa marca nueva Pues quiero enseñarles un poquito Acerca de cómo diferenciar O cómo Tener en mente Qué tipo de acrílicos comprar Y para qué tipo de terminados Me pueden servir ¿Sí? Cuáles son compatibles con cuáles productos Y cuáles son compatibles con Que no son compatibles con otros productos Porque hay acrílicos que a veces no son compatibles Con todos los productos Entonces, bueno Ahí estoy como 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 queriéndoles contar un poquito acerca de eso Y un poquito acerca de la historia de los acrílicos Y cómo hemos venido Cambiando de marcas De una a otra Pero pues tratando de brindarles también La misma calidad de productos Para diferentes terminados Entonces Ahí está Bueno, Evelyn, buenos días Olga, buenos días Adriana González, buenos días ¿Cómo estás? Lauri Lauri Sofía Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Entonces, bueno Antes de iniciar nuestra clase Siempre hacemos una breve oración Oramos pues Por todas las personas Los que están de pronto En las unidades de cuidados intensivos Por los alcaldes Los presidentes Entonces Ana Yeli, buenos días Hoy te conviene mucho la clase Para que te quedes Adriana Entonces Hagamos una breve oración Antes de empezar Señor, te damos muchas gracias En este día Gracias por tu amor Gracias por regalarnos Un día más de vida, señor Gracias porque Nos diste la oportunidad de vivir Nos diste la oportunidad De Conocerte Y de Estar contigo Te pedimos que hoy Ayudes a las personas Que están en diferentes lugares En las unidades de cuidados intensivos A los médicos Enfermeros A todo el personal médico Que atiende Todo este tema De la pandemia Ayuda al presidente A tomar buenas decisiones Señor A los diferentes ministros Alcaldes Gobernadores Señor Todas las personas Que están a cargo Ayúdales a tomar decisiones Sabias Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Y amén Patricia Buenos días Oiga Patricia Se me olvidó avisarle Ya están sus esténciles Ya puedo pasar por ellos Luz Helena Buenos días ¿Cómo estás? Sandra Buenos días Adriana Sánchez Buenos días Hoy hoy hay hartos conectados Bienvenidas Alba Cecilia También Bueno Yo les estaba contando Que la clase de hoy Es muy interesante Y pues Además de eso Señora Carlota Buenos días Que Además de Pues de ser una clase Un poquito hablada No tan práctica Pero sí un poquito hablada Quería que ustedes Pudieran aprender Un poco Acerca de Los acrílicos Entonces Cuando uno va A comprar Pinturas Y sobre todo Cuando estamos iniciando Pues uno se deja Asesorar Y dice Bueno Yo quiero unos acrílicos Pero pues Obviamente no muy caros Pero pues Obviamente También el precio Influye en una variación De calidad De los acrílicos Diferentes Existen acrílicos Profesionales Existen acrílicos Pues más de combate Que son como los que usamos Son acrílicos Diferentes Entonces Bueno A mí me mandaron Hoy Unas muestras De la marca Arcolor De los nuevos acrílicos Premium Que son para Bueno Son para madera Obviamente Pero para Para varias superficies Entonces me mandaron Unas muestras Y quiero que Las probemos Juntas Pero antes De hablarles De los acrílicos Pues quiero Contarles un poquito Acerca de Cómo funcionan O cómo funcionan Los acrílicos Nosotros Bueno Yo nunca Nunca Yo en realidad Siempre he tenido Por política En el almacén Nunca traer Un producto O unos acrílicos Que no Haya probado Antes Siempre lo tengo Por Siempre lo tengo Por regla Que nunca traigo Un producto Que yo no haya Probado Antes En el almacén Ustedes Ya conocen Hay otras Marcas De acrílicos Y lo que Las hace Diferentes No solamente Es el precio Sino también La calidad Yo recuerdo Cuando yo Empecé a pintar Pintábamos Con una marca Que se llamaba Palmer Hoy en día Todavía existe No se consigue Tan fácil No es tan fácil De conseguir Pero Pues en ese tiempo Pintábamos Con esa marca Porque pues Digamos que era Como una de las marcas Más conocidas Y la otra marca Que había Era Produar Existía Para Pues en ese tiempo En ese tiempo Creo que no habían Tantos Yo aprendí a pintar Hace más de 16 años No habían tantas No habían tantas Marcas de acrílicos Como las que hay Hoy en día Que hay una gran Variedad de acrílicos Pero Muchas veces Los acrílicos Pues daban Terminados diferentes Entonces por ejemplo Existía Palmer Que daba un acabado Más mate Y existía Produar Seguramente existirían Muchas más marcas Pero Digamos que esas Eran como Las dos Más conocidas Durante ese tiempo Entonces Pero Produar Daba un acabado brillante Que a mí Generalmente Nunca me gustó Entonces Yo nunca fui Tan amiga De Produar La vendemos en el almacén Porque hay mucha gente Que la pide Y que la utiliza Pero yo Nunca fui Tan amiga De la marca ¿Sí? Porque no me gustaban Los acabados brillantes Siempre me han gustado Los acabados Mate Entonces Una de las cosas Que tenemos que tener En cuenta a la hora De comprar los acrílicos Es el tipo determinado Que tenemos O que queremos hacer Si queremos que el acabado Sea brillante Pues podemos conseguir Una pintura Que sea Una pintura Que tenga una mayor Concentración de resina Para que Obviamente Brille mucho más Y hay pinturas Que son Un poco Tienen más Concentración de pigmento Menos de resina Y pues obviamente Esas siempre van a dar Un acabado De color Mate Bueno Los acrílicos Vienen en esta Presentación De 250 Ahorita Me estaban contando Que ya va a salir Una presentación De 40 O sea Chiquitica Una presentación De 40 Yo no la tengo todavía Pero pues Si ustedes Para las que la quieran Probar después De pronto Lo otro Que tenemos que tener En cuenta A la hora De comprar acrílicos Es No solamente Eso Sino el terminado Que Bueno Aparte del terminado Que queremos Lograr Otra De las cosas Que nosotros Que debemos O que nosotros Quisiéramos Tener en cuenta O deberíamos Tener en cuenta A la hora De comprar Los acrílicos Pues obviamente Es el precio Pero también La calidad Entonces Yo por ejemplo Yo por ejemplo Una de las cosas Que más El precio De el acrílico De 250 Es 12 mil 500 pesos Ese es el precio De venta De los acrílicos De la marca Que yo voy a probar Yo no la había probado Antes Y se dieron cuenta Yo Nunca Si vieron La destapé Aquí Al frente De ustedes Para que ustedes La pudieran ver 12 mil 500 pesos Es el precio De esta De 250 Y la pequeñita Ya les digo El precio Que no me acuerdo La de 40 Que es lo más importante Que yo tengo que mirar Que terminado Me va a dar Entonces Yo la traje Para que la probemos Juntas O sea Ustedes Y yo Aquí en vivo Vamos a ver Que tal cubren Lo otro Que necesitamos Tener En 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 mente Es La cantidad De pintura Que se nos va Bueno Yo les voy a ir Hablando Mientras voy a ir Pintando Y ustedes Van mirando Una de las cosas Que Que más Necesitamos Es Calibur Es el El nombre Del acrílico La marca Y pues Viene de la casa Arcor Que nosotros Hemos trabajado Pues ya varios Productos De la marca Arcolor Entonces De hecho Cuando me Preguntaron Que que color Me regalaban Yo en realidad El amarillo Casi no lo uso Pero pedí El amarillo Por una razón El amarillo Es uno de los colores Que ustedes Más sufren Para aplicar Si o no El color es Normalmente El acrílico Amarillo Es el color Que ustedes Como que más Sufren Como con el que Ay no Tienen que echarle Base blanca Porque no Coge Porque normalmente Se daña O Se No Se parcha Y no No agarra Por eso pedí El color Amarillo No es que me guste Mucho el color Amarillo Digo no es que yo Pinte muchas cosas Con color amarillo Pero lo coloqué Pedí el color Amarillo Más Para que todas Pudieran ver Como para que todas Pudieran ver Que tanto podía O no Agarrar Sobre la madera Sobre la madera El color Que es un color Pues con un poquito Complicado De aplicar Si Entonces por eso Escogí el color Bueno una de las cosas Que también Tenemos que tener en cuenta Cuando escogemos Un acrílico Yo no No quiero decir Como utilicen este Utilicen aquel Porque si alguien a mí Me preguntara De manera muy personal Cual acrílico Prefiere Seguramente yo le diría Bueno yo uso Varios acrílicos Seguramente Y creo que No me No me deja mentir Por Por Que está aquí La señora Yolanda Porque conocen Mi taller Muy de cerca Saben que yo Tengo muchas marcas De pintura O sea Tengo Tengo Franco Tengo Excalibur Tengo Oro color Tengo americana Que me gusta mucho Usé muchos años Americana Pero No la uso Porque hoy en día Pues con ese precio El dólar está carísima Y pues Obviamente Uno compra un producto Pues Que tiene Que es más caro Pero También entonces Se expone Pues al hecho De que la ganancia Tiene que ser menor Porque pues El insumo O la materia prima Costó mucho más Cierto Entonces Bueno Ahí hay como Como varias Como varias opciones He tenido Americana He tenido De muchas marcas Pero lo interesante Es que Yo pueda buscar Lo que necesito En la marca Que lo necesite Bueno Por ejemplo En esto me gustó Que no solamente Salieron los colores Principales Sino también salieron Colores pasteles Que normalmente Los colores pasteles Son más difíciles De conseguir Si No todas las marcas Manejan en colores pasteles Y siempre las cartas De colores Pues son diferentes Dependiendo De el Dependiendo De la casa Son diferentes Ustedes ven Van y compran Un color verde menta En una marca Y seguramente Si lo van a comprar En otra Pues no es No es lo mismo O no es igual Bueno El tiempo de secado Es otra de esas cosas Que nosotros También tenemos que ver Cuando aplicamos Una pintura Es el tiempo de secado Es si se permite Que el acrílico Se pueda lijar Porque por ejemplo Hay personas Que no tienen experiencia Cuando pintan Y a veces Hacen grumos Entonces yo digo Ay yo quiero ver Si se deja lijar Para que si yo me equivoco Lo pueda volver a pintar O no Si Quiero Quiero volver a pintar Esa partecita Porque no me quedo Como yo quería Entonces la voy a La voy a repintar Entonces Bueno Voy a probar Bueno ya Deje acá el amarillo Lo voy a dejar Que se seque Y mientras tanto Voy a pintar Las bandejas De mi gallina De fucsia Ya que nos enviaron Fucsia Vamos a hacer Las bandejas De la De la gallina En color En color fucsia Para Para poder Mirar Como se comporta El acrílico En un tono Un poquito más Oscuro O sea un color Que tenga Menos luminosidad Que sea menos Traslucido Los colores Primarios El amarillo El rojo Tienden a ser Colores un poquito Un poquito Traslucidos Pero Vamos a probarlo Con un color Que no sea tan Traslucido Como el naranja O el fucsia A ver Que tal les parece Creo que Creo que Muchas veces Necesitan probar Yo siempre Les Obviamente Vendemos varias marcas De acrílicos En el almacén Pero Pues Lo que siempre Les sugiero Y muchas veces Por eso Les pregunto En que marca Quieren que les envíe La pintura Pues a la gente Que no conoce Casi nunca Le pregunto Pero a mis alumnas Si Porque Les pregunto En que color Quieren su pintura Porque muchas veces Alguien dice No profe Yo me Amañe A mi me gusta Más A mi me gusta Más Por ejemplo A mi me gusta Más El Franco O el oro color O lo que sea Diferentes Entonces Cuando a veces Van a pintar A veces La gente dice No yo quiero Este color Pero en esta marca Específicamente Entonces por ejemplo Pues las animo A que las que puedan Probarlo Lo prueben Ahora si se dan cuenta Si el acrílico Miren que Viene Bastante Espeso Miren que No se escurre Como de pronto En el caso De otras pinturas Si yo paro La paleta Miren que La paleta O sea La pintura No se escurre Para nada O sea Tiene muchísimo Es muchísimo Es muy 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 espesa Lo que quiere decir Que tiene una pigmentación De color Pues supremamente alta Porque Si No se escurre De ninguna manera Entonces obviamente La pintura Rinde mucho más Cuando la pintura Es más espesa Rinde muchísimo más A ver Les respondo ¿Qué más es el acrílico? El acrílico Se llama Excalibur Míralo Es premium O sea Es un acrílico De alto cubrimiento Digamos que Bueno Hoy estábamos hablando Con él Y él me estaba diciendo Una cosa Y es que En el mercado No existe Un acrílico Un acrílico Profesional En versión pequeña O sea En versión de 40 Que es la pequeña Esta es la de 250 Pero va a salir En versión de 40 No existe Y hay mucha gente En eso le hay un poco De razón Y es que hay mucha gente Que a veces compra Un tarro de 60 ¿Sí? De un color Que casi no usa Por ejemplo Por ejemplo En mi caso El amarillo Por ejemplo El color amarillo Yo por ejemplo Normalmente Hay colores Que casi no compro Yo pues Obviamente Por la cantidad De cosas que compro Casi todos los colores Los compro en 250 Pero hay tonalidades Que normalmente Prefiero comprar El tarrito de 60 Porque no lo uso tanto No hago tantas cosas De esos colores Entonces normalmente Compro tarritos Mucho más pequeños Entonces Si es cierto Que lo mejor sería Comprar envases Pequeinturas O de los colores Que ustedes usan menos Por ejemplo Yo en mi caso Digo en mi caso personal Yo por ejemplo Compro el café El blanco El negro Los lilas Los fucsias Los azules Normalmente Los compro En pintura grande Pero tonalidades Como el amarillo El naranja De pronto A veces El gris Si Hay ciertos colores Que yo realmente Uso muy poco Entonces prefiero Comprar Cantidades más pequeñas Para que uno No se sequen Pues obviamente Los acrílicos No se secan Si se guardan bien Pero sobre todo Para no tener Una cantidad De pintura Que realmente No utilizo Casi Que realmente Casi no utilizo Los colores Que pedí esta vez Cuando me mandaron Las muestras Los pedí más Por el simple hecho De que ustedes Puedan probar O puedan ver O sea puedan Analizar Y decir No si la pintura Cubre mucho más rápido Que otras pinturas O definitivamente No pues Voy a comprar Ustedes tengan Como la posibilidad De ver Exactamente Cómo se comportan Las pinturas Dentro de la madera Entonces por eso Pedí los colores No porque me gustaran Tanto Pero Bueno el fucsia Si me gustó No porque me gustaran Tanto Sino más bien Porque ustedes Pudieran probar Y cuando normalmente Me regalan muestras Casi siempre El color que siempre pido Es el color amarillo Porque pues Obviamente es el color Más complicado De aplicar En la madera Bueno vamos a ver Cómo se comporta El fucsia Encima A ver Que me ha otra pregunta Nos me ayuda mucho Ya que no pude terminar El curso de country Pues mira Una de las cosas Que cuando uno Está haciendo un curso O cuando yo Estoy haciendo un curso De country Bueno yo Hay una cosa Yo no le pregunté Pero hay una cosa Que no sé si En realidad O la pintura Está diseñada Para diluirla Pero a mi De manera personal Nunca me gusta Diluir la pintura Si ustedes ven Yo la estoy Aplicando directa Lo que si Es que hay que Pincelarla bastante Porque como viene Tan espesa Pues para que no Se nos hagan grumos Hay que pincelarla Bien Para Hay que pasarle Varias veces Para que la pintura Quede bien Parejita Pero si 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 Miren que con el poquito Que utilicé Apenas Y ya pinté Todo Por los bordes Y estoy pintando La partecita De arriba Bueno Sigamos A ver Quien más me escribió Cuando uno Está haciendo un curso De country Pues a veces No sabe si comprar Una pintura O muy barata Para Para no gastar Tanto O una pintura Muy buena Como Como una pintura Profesional Cosa que pueda Terminar rápido Y pues no se desanime Yo a veces No se que No se que es mejor No se si es mejor Que prueben Que prueben Con algo Económico O que prueben Con algo bueno Siempre voy a Siempre voy a Avalar que la calidad Está por encima Del precio Y siempre les voy a decir Que pues Cuando uno tiene Y cuando Pues cuando uno Está pensando En emprender un negocio Pues lo mejor O lo que debería Hacer siempre Es Es Invertirle un material De buena calidad O sea Una buena pintura Una buena lijada Un buen sellante Una buena laca Un buen terminado A todos los productos En vez de De pronto decir No Le meto una pintura Barata Y así no me sale Tan caro Y me gano más Yo creo que la calidad Está por encima De Pues por encima De De todo eso La verdad Es Es como mi Es como mi 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 sugerencia Bueno A ver ¿Quién más Les digo? ¿Dónde está ubicado Su taller? Luz Selena Estamos en Bolivia Cerca del portal De la calle 80 La dirección Del taller Es calle 81 Número 109 22 Si quieres Puedes venir A A visitarnos Al almacén Acrílicos De ellos Ahorita En el momento Pues no hay Todavía Ustedes se antojaran Y pidieran Entonces Bueno La idea es que Ustedes Las que se antojen De los acrílicos Pues los puedan pedir Miren Miren como quedó Con la primera capa Es la primera capa Que tiene De acrílico Fuxia Obviamente En el fuxia Agarra un poquitico Más Tiene Es un color Un poquito Más sólido Que el amarillo Pero No está Para nada Con respecto Al color amarillo Vamos a aplicarle La segunda capa De amarillo A ver como nos Como nos Va Miren como Como va mi gallinita Ahí ya se está secando Si se deja Translucir un poquito Voy a dejarlo Que se seque Un tricito más Porque todavía No está seco A prender un tricito El ventilador Porque está haciendo frío Y no nos ayuda Tampoco tanto El frío Con la pinturita Bueno Mientras tanto Voy a pintar La otra Buen día Leonor Como vas Que bueno Verte por aquí Hacia rato No te veía En clase Bueno La otra Es que Si cubre Si se dieron cuenta Cubre La parte interna Cubrió muy bien La parte interna De este Que está en corte láser Que normalmente El corte láser Oscurece Y daña Pues oscurece Las pinturas Cuando uno Va a pintar Corte láser Se da cuenta Que todos estos bordes Donde Por donde Pasa exactamente El láser Y quema Son bien Complicados De Son bien Complicados De aplicar A ver Quien más me escribió Son colores normales Son colores normales Son colores normales O florecentes Bueno Yo No les he mostrado También me enviaron Una muestra De los colores florecentes Pero Quiero hacer algo Para mostrarles Si no he tenido Mucho tiempo De hacerlo Los colores neones Se llaman Colorear neón Son muy chéveres Los florecentes Porque Estos acrílicos Florecentes Brillan con luz Ultravioleta Son súper bonitos Son súper bonitos Pero no he tenido Tiempo a probarlos Esos eran Otra clase Esos eran En nuestra próxima clase No mentira Si tengo para mostrárselos Los colorear neón Si los hay ya En el almacén Creo que se los Bueno Si se los había mostrado Alguna vez Cuando hice el cactus ¿Se acuerdan que? Utilicé ¿Cómo se llama? Utilicé el color Amarillo Para darle Como las sombras Y las luces Al cactus Con colorear neón Este colorear neón Esos son Los acrílicos Neones De ellos La línea Que yo estoy usando Hoy Es la línea De colores básicos O sea Este fucsia No es un color neón Este color Es un color De la carta de colores Común y corriente De ellos Y tienen unos pasteles Bien lindos Hay unos colores Pasteles Que me gustaron Harto Son bien bonitos Los pasteles Entonces Para las que les gusta Pintar todo en pastel Y vintage Y con Con la línea Del chavichic Y todo eso Hay unos colores Pasteles Bien interesantes Está Hay rosadito Hay como curua Hay Amarillo pastel Hay varios colores Así En tonalidades Pastelitas Bien bonitos También Pero Ustedes pueden encargar Los acrílicos Para que los vayan Probando Para que los vayan Probando De hecho Vamos a mirar A ver si Aquí hacemos Algo Algo más Aquí Hacemos algo más Para que también Todas puedan probar Hola Adriana Buenos días ¿Cómo estás? Que bueno verte No, no importa Que has llegado Tarde Lo importante Es que llegaste Bueno Aquí seguimos Probando Los Ya les dije Los acrílicos De Los nuevos acrílicos Premium De la marca Excalibur Que es De la casa Arcolor Entonces Lo interesante Es que podamos Como mirar Como quedan Miren que este color Está bien llamativo Creo que Olga Lo vio Y pensó Que era neón Porque está Bien llamativo El color Pero no son Colores neones Son colores Normales Y tienen Y tienen Y tienen muy buena Pigmentación Bueno Ya les mostré Que solamente Ahí con Solo una capa Pues Ya tienen Una tonalidad Bien bonita O sea No creo No creo O sea Soy sincera No creo Que con una sola capa Se pueda cubrir Un trabajo A menos De pronto Que fuera De cerámica Porque pues La cerámica Tiene de pronto Un poquito menos Y pues Por ser De base blanca Pues obviamente Coge mucho más rápido Las tonalidades De color No creo Que para la madera Con una sola capa Ya que La verdad Pero De pronto Con solo dos capas Puede que si Puede que si Lo consigas Anayeli No No creo Que consigas Esta marca En México Sin embargo Lo que yo Hablaba Acerca de En la clase Ahora temprano Acerca de Cuando escoger Un acrílico Es eso Que tipo De acrílico Puedo escoger Para las que No viven acá Y que de pronto No tienen la posibilidad De conseguir El acrílico De Excalibur O algo así Como puedo escoger Un acrílico Lo primero Que tengo que saber Es que tipo De terminado Quiero Quiero un terminado Brillante O quiero Un terminado Mate Quiero Que mi pintura Quede Completamente Brillante O quiero Que mi pintura Me dé Un terminado Mate En México Seguramente Por la cercanía Con Estados Unidos Seguramente Vas a conseguir Americana La Americana Es una pintura Que yo usé Por muchos años De hecho Todavía la uso Porque a mi De manera Muy personal Es la pintura Que más me gusta Tiene un acabado Mate Pero cuando Quiero hacer Ciertas cosas Por ejemplo A veces pintar En cerámica O ciertas cosas A veces utilizo Por ejemplo Oro color A veces utilizo Alguna Que otra vez No muchas veces Cuando voy a hacer Cosas en vintage Uso la línea De produar De vintage Uso otras Entonces Aquí queríamos Probar y saber Qué tipo de terminado Nos da el acrílico O sea Yo no lo conocía Bueno les digo Me mandaron la muestra Y quería ver Cómo quedaba El terminado Sobre la madera Y eso es lo que Vamos a ver Hoy en clase O sea Cómo te queda El terminado De la madera Y cómo lo puedo hacer Yo le voy a aplicar La segunda capa Al contrario De como aplique La primera Para que De pronto Para mirar Qué tanto más Me coge Mi acrílico Sobre la madera Entonces le voy a aplicar La segunda capa Pero bueno Aquí Si se dan cuenta Mírenlo De que Está quedando Un acabado Completamente mate Que a mí De manera personal Me parece muy lindo Porque yo soy Super fan Soy super fan Pero super fan De los terminados mate Soy muy fan De los terminados mate De hecho Me gustan mucho Aunque finalmente Terminen lacando En color brillante O sea Aunque finalmente Terminen lacando En color brillante Porque el cliente Me lo pide O porque es lo que Más se vende O lo que sea Pero a mí De forma general Me encanta Cuando yo pinto Y mis proyectos Terminados Se ven en mate Es gusto personal Seguramente Habrán profesoras Que difieran de mí Y digan No a mí me gusta El terminado No mate Sino brillante Y está bien O sea No quiere decir Que porque a mí Me guste Tenga que se regla A mí Es mi En mi forma personal Me gustan mucho Los acrílicos Que dan terminados mate La verdad Es que son Mis favoritos Me parece Me parece muy bonito El terminado mate Y me parece Que además Está muy de moda Sobre todo Para las personas Que están Con toda La onda Del vintage Y todo eso Pues muy seguramente Un acrílico mate Les caería Súper bien Un acrílico mate Les caería Súper bien Yo creo que Yo creo que Lo más importante Es que todas Puedan probar Uno Es como cuando Vas al restaurante Y le dicen Vendo helado de chocolate Pues no es No es lo mismo Comerse un helado de chocolate En crepes Que comerse un helado de chocolate En la calle Si o no Aunque ambos Dían de chocolate Entonces Cada una Puede probar Y desde su propia Experiencia Decir Oiga me gusta más Este acrílico Porque me rinde más Porque siento que Me cubre más rápido Porque siento que Los terminados Me quedan mejor Entonces Sobre la base De la experiencia De cada una Pues pueda De alguna u otra Manera Ver Que quiere O que terminado Quiere Miren como quedó Miren como quedó Ahí vamos con la Con la segunda capita De acrílico Amarillo Le voy a colocar El bordecito Y voy a empezar A pintarle Tengo acá naranja Le voy a empezar A pintar la cresta A la parte de arriba De A la parte de arriba De la gallinita Para ver Como Como me queda Bueno Lo que Lo que si me parece Interesante Es que miren Que los bordes Se cubren muy bien Normalmente El láser Generalmente El láser Cubrir Cubrir ese borde Oscuro El láser Es Es como para Sentarse a llorar Entonces si El acrílico El Por Con La concentración Tan espesa Que tiene Si Si que Si Está súper Chévere Para Para Todas las Cositas Todas las Que les gusta Pintar todo lo De láser Y Hacer Cositas Diferentes Bueno Para ella Si está Está ahí Como Súper Chévere De todas más Si alguien Quiere pedirlo O Preguntarlo Y Pedir Algunos Colores O Un kit Básico De Las Pinturas De pronto Me digan No Yo quiero Probar Los colores Básicos El Amarillo El Azul El Rojo El Blanco De pronto Un Verde Como Los colores Básicos Y Los voy A probar Y Luego Decido Con Que Me Quedo Yo Siempre Les digo Pueden Probar Y Pues Decidirse Con Quien Se Quedan Me Quedo Con Esta Marca Me Quedo Con Excalibur Me Quedo Con Marca X O Y Porque Pues Sencillamente Me gusta Miren Que si Se cubren Súper Bien Los bordes Miren Como Van Los bordes Se cubren Súper Bien Los bordes De La Gallinita Bueno Ahí Tengo Voy A aplicarle Un Poquitico De Naranja A La Parte De Arriba El Naranja También Como Ya Tiene Un Poquitico De Concentración De Color Entonces Tiene Tiene Amarillo Y Blanco Es Un Poquito Más Fácil De Debe Ser Un Poquito Más Fácil De Aplicar Siempre Los Amarillos Son Como Los Colores Más Más Canzones De Aplicar Entonces Lo Más Importante Vuelvo Y Les Digo Es La Viscosidad Que Yo Le Ve A Mi Acrílico Que Tipo De Terminado Y Ahí Puedo Ir Mirando Lo Que Si Me Parece Es Que Se Gasta Muy Poquito Si Sería En Ese Caso Una Pintura Súper Rendidora Porque Si Me Parece Que Con Respecto A Otros Pues Si Se Gasta Bastante Una Cantidad Mucho 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 Menor Tengo La Lengua Traba Se Gasta Una Cantidad Menor Que De Pronto Con Otro Tipo De Acrílicos En Ese Caso Pues La Presentación Más Pequeña La Presentación Más Pequeña Que Es La Que Están Lanzando El Día De Hoy De 40 Mil Litros Pues Sería Pues Bastante Rendidora Teniendo En Cuenta Ese Detalle De Que Se Va Muchísimo Menos Menos Cantidad Que Con La Otra Bueno Les Voy a Mostrar Cómo Me Va Quedando Mi Creste Y Pico En Color Anaranjado En Color Anaranjado Ah Bueno Me Preguntaron Que Bueno El Precio De Los De Dos Cincuenta Ya Se Los Dije Es Dos De Mil Quinientos Y El Precio De Los Pequeños Es Dos Mil Ocho Cientos Pesos Para Las Que Quieran Probar Los De Cuarenta Es Bueno Voy a probar Algunos Colores Y Luego Que Otros Colores De Pronto Sigo Cuáles Otros Colores Voy A Probar Miren Como Miren Como Quedó En Realidad Si Coge Bastante Rápido La Pintura Da Un Acabado Bastante Rápido Precisamente Por Ser Tan Espesa Da Un Acabado Bastante Rápido Y Los Acabados Son Mate Eso Era Algo Que No Sabíamos Yo No Sabía Pueblo Y Les Digo Yo No Sabía Vine A Terminarlo Acá Pero Miren Que El Acabado Es Completamente Mate No Se Ve Brillante Para Nada Ahí Lo Coloco A Contraluz Para Que Lo Puedan Observar Pero El Acabado Es Completamente Mate Está Bien Bonito Porque El Acabado Es Completamente Mate Y Tiene Unos Colores Bastante Interesantes No Pregunté Cuántos De Cuántos Eran De Cuántos Colores Se Componía La Carta Voy A Preguntar Más Tapa Pero Si Está Bien Interesante Vienen Azules Vienen Verdes Vienen Naranjas Vienen Todos Los Colores Y Hay Unos Colores Fuertecitos Así Como Estos Que Parecen Neones Pero No Son Neones Con Los Neones Voy A Neones Y Son Bien Lindos Y Lo Que Les Dije Los Neones El Colorear Neón La Propiedad Que Tienen Y Que Me Parece Súper Interesante Sobre Todo Para Las Que Tienen Niños Que Les Gustan Cosas Que Brillen En La Oscuridad Y Todo Eso O Con Luz Ultravioleta Esas Están Geniales Porque Pueden Utilizarlas Y Brillan Con Luz Ultravioleta Entonces Son Superchef Todos Los Productos Neones De Ellos Tienen Esa Esa Particularidad Diferente A Las De Todas Las Las De Todas Las Otras Marcas De Pintura Bueno Aquí Le estoy Aplicando Mi Segunda Capita De Mi Segunda Capita De Color Fucsia A Las Bandejas Cuanto Vamos De Clase Hoy No Veo Treinta Y Treinta Y Siete Treinta Siete Bueno Ahí está Como esto Voy a También Hacer Un Poquitico De Sombras Para Mirar Cómo Comportar El Acrílico Por Lo Que Es Tan Espeso Haciendo Sombras O Flotados Para Para Decorar Mi Gallina Quiero Que Se Vea Quiero Quiero Tratar De Ver Cómo Cómo Se Haciendoles Como Otro Tipo De Tratamiento Diferente Bueno Voy a Pintar Acá Encima Para Que Ustedes Vean Bueno Yo Creo Bueno La La Tablita Esta Tablita En Realidad Con Dos Tapas Pues Se Ve Bastante Bien Se Ve Muy Pareja No De Pronto No Le Aplicar Una Tercera Porque Se Ve Bastante Bien De Pronto Al Color Amarillo Si Le Aplicaría Una Tercera Capita Por Para Que El Color Se Pareje Un Poquitico Más Pero De Pronto Mira Que Los Colores Que Son Más Fuertes Los Colores Que Son Más Especitos Como Que No Necesitan De Pronto Una Una Capa Adicional Una Capa Adicional Creo Que Está Como Mucho Mucho Más Mucho Más Compacto El Color En Los Colores Fuertes Que En Los Colores Palios Entonces Ahí Está Como Para Que De Pronto Le Den La Oportunidad De Esta Nueva Línea De Art Color En El Mercado Le Den Como La Oportunidad De De Probarla Y De Utilizarla En Ciertos Ciertas Cositas Y Bueno Le Den Como La Oportunidad De Probarla Y Eso Miren Como Quedó La Segunda Capa Se Ve Brillante Porque Está Húmedo Pero Al Secarse Miren Que Se Ve El Terminado Es Color Completamente Mate Ah Es Que La Tengo Secando Se Le Ve Que Se Le Ve El Rabito La Gallina Las Plumas Del Rabito La Gallina No Es Que La Tengo Así Porque La Tengo Secando Un Poquito Con El Ventilador Para Que Se Se Que Un Poquito Más Rápido Y Poder Hacer Lo Que Dijimos No Probar Un Poquito Con Las Sombras Hacerle Un Poquito De Sombras Y De Luces A La Gallina Y Mirar A Ver Que Como Se Comporta El Acrílico No Solamente Aplicando Planos Sino Pues También Haciendo Ciertas Otras Cosas Sombras Y Técnicas Y Este Tipo De Entonces Creo Que Con Este Acrílico Por Lo Espeso También Serviría Para Hacer Pues Con Esa Con Esa Textura Que Tiene También Serviría Para Las Personas Que Hacen Técnicas Como Espatulado Acrílico Espatulado Para Cuadros Para Lienzos Creo Que Con Esa Textura Le Pueden Manejar Para Lienzos Para Las Personas Que Hacen Lienzos Y Cosas Así Creo Que Creo Que Les Funcionaría Porque Es Bastante Pues Parece Como Acrílico Pastoso Aunque No Es Acrílico Pastoso Creo Que Por Ejemplo Si Hay Alguna Persona Que Lo Quiera Probar Y No Tenga Tanta Práctica Con La Pintura O Sea No Sepa Pintar Muy Bien Lo Que Yo Le Recomendaría Es Que Lo Diluya Un Tricítico Con Agua En Ese Caso Lo Que Siempre Les Aconsejo Y Siempre Se Los Voy A A A A A Que No Se Pudran Las Pinturas Es Si Van A Sacar Un Poquitico Entonces Traten De Con Agua Pero No Lo Hagan O No Retornen Lo Que Les Sobre Al Envase Principal Porque Lo Van A Añar Es Mejor Que Solamente Saquen Específicamente Lo Que Van A Utilizar En Este Caso Bueno Aquí Ya Le Específico Porque Me Parece Que Ahí Ya Con La Que Tiene Pues Cubrió Muy Bien La Pintura Se Ve Pareja No Se Ve Parchuda No No Se Ve Como Que No Estuviera Viendo O No Estuviera Bien Pareja De Pronto La Toda La Pintura Ni Nada No Al Contrario Me Ahí Le Apliqué Mi Segunda Capa Bueno Me Hizo Falta Pintarle El Borde Me Regañaría Lo Que Primero Se Pinta El Borde Si Si Sino Que Aquí Por El Este Me Pare Me Pareció Difícil Me Gusta Y En Mandala Debe Ser Súper Lindo Si Les Voy A Mostrar Los Neones Con Una Con Un Mandala No He Ten Tiempo Denme Un Chance No Tenido Mucho Tiempo Pero Les Voy A Mostrar Si Les Voy A Mostrar En El Mandala Para Que Ustedes Lo Puedan Lo Puedan Ver Bueno Le Tienen Tienen Bastante Luminosidad Pues No Rebaja El Hecho De Tener Que Aplicarle De Pronto Sus Tres Capitas Pero En Colores Más Sólidos En Colores Más Sólidos En Colores Que Tengan Bases Blanca O Base De Color Principal Me Parece Que Si Si Tienen Mucho Mucho Más Cubrimiento De La Tercera Capa Porque Si Pues Si Se Nota Bastante Que Que Se Ve Mucho Más Pareja La Pintura Igual Vamos A dejarla Que Se Seque Para Que La Vean Seca Porque Ustedes Saben Que Húmedo Es Una Cosa Y A veces Uno Húmedo Ve Parchudo Pero Seco Se Ve Diferente Pero Al Amarillo Si Pues Definitivamente Al Menos Yo De Manera Personal Le Aplicaría Una Capa Adicional A Este Fucsia Está Súper Lindo Les Voy A Decir El Color Se Llama Fucsia Floral Se Llama Esta Tonalidad Si La Quieren Comprar Se Llama Fucsia Floral Este Ese Ton Para Las Que De Pronto Lo Quieren Comprar O Lo Quieran Adquirir Ese Color Se Llama Fucsia Floral Para Que Sea Creo Que Si Se Comparara Con Una Pintura Acrílica Profesional Pues En Precio Es Un Poco Menor Obviamente En Cantidad También En Precio Es Un Poquito Menor Pero Pues Si Hay Colores Que Cubrirían Muchísimo Más Rápido Ciertos Proyectos Que Otros Entonces Ese Amarillo Cubre Super Si Eso Si Es Cierto Porque El Amarillo Normalmente Es Un Color Bien Complicado De Aplicar Por eso Les Dije Cuando Me Preguntaron Que Que Color Quería Probar Pues Yo Hubiera Preferido Morar No Mentiras No Me Preguntaron Que Color Quería Probar Y Yo Pedí El Amarillo No Porque Me Guste Sino Porque Me Parece Que Es Un Color Difícil De Aplicar Y Quería Que Ustedes Vieran Que Es Un Color Pues Que Que Los Acrílicos Creo Que Esta Es Porque Que Pues Nosotros Digamos No Este Color Es Uno De Es Que Yo Siempre Utilizo Y Es Más Difícil Y Nunca Lo Nunca Lo Puedo Echar O Lo Que Sea Entonces Por Eso Siempre Les Coloque Ese Ese Color Ya Tengo La Carta De Colores No No Me La Enviado Pero Si Ya Se Las Envió Ahorita Por Whatsapp Para La Que Quiera Le Envió La Carta De Colores Ahorita Pero Están Bien Bonitos Miren Que Ya Ahí Con Tres Capas Ahí Si Ya Se Ve Bien Pareja El Color De La Gallina Me Quedó Un parche Que Se Lo Alcanzo A ver En La Cámara Hasta En La Cámara Me Puedo Ver Los De La Pintura Pero Bueno Acá Ya Le Apliqué Mi Base Mi Base A Gallina Pero Miren Que Si El Color Amarillo Pues Se Ve Bastante Se Ve Bastante Parejo Se Ve Bastante Parejo Con Respecto De Pronto A Algunas Otras Marcas Que Este Color Normalmente Es Bien Complicado De Aplicar Miren Lo Ahí A Contraluz Lo Lo Coloco Para Yo Enfrentar La Otra Luz A ver Si Se Ve Mejor Pero Si Se Los Coloco A Contraluz Miren Que Se Ve Bastante Parejo El Color Mirenlo Ahí Si Se Ve Mejor Es Que Cuando Lo Coloco Como De Frente A La Cámara Se Ve Parchudo Pero En realidad El Color Ya Está Ahí Ya Está Parejo Y Ya Podríamos Aplicarle Nuestras Sombras O Empezar A Difuminar Los Colores Uy Creo Que Llegó El Tinto ¿Ya Viene El Tinto? En La Cerámica Tiene Cubrir Mucho Más En La Cerámica Si Tiene Que Ser Que Cubra Muchísimo Más En La Cerámica Porque La Cerámica Es Bastante Diferente En La Cerámica Tiene Que Cubrir Mucho Más Rápido En Yeso En Cerámica En Superficies Aquí La Superficie Es Oscura Y Le Estoy Aplicando Un Color Claro Porque La Madera Normalmente Es Oscura Entonces Buscar Una Tonalidad Clara En Una Superficie Oscura Es Bien Difícil Por Eso Es Que A 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 Ni Ni Siquiera Se Nota Que Se Hubiera Gastado Normalmente Los Tarros Vienen Llenos Hasta Acá Y No O No Parece Que Se Hubiera Que Se Hubiera Gastado Pues Rendidora Si Es Rendidora Si Es Entonces Bueno Ahí Tienen Como Para Que Prueben Y Eso Que El Amarillo Fue El Que Más Gastamos No Porque Fue El Que Le Aplicamos Tres Capas Al Naranja Y Al Fucsia Solamente Le Utilizamos Dos Capas Únicamente Al Naranja Y Al Fucsia Perdón Solamente Le Aplicamos Dos Capas Se Acuerdan Miren Que El Naranja Si Está Super Parejo Bueno Aquí Lo Lo Que Yo Siempre Les Digo Es Dense La Oportunidad De Probar Prueben Los Prueben Los Con Al Menos Algunos Colores Y Luego Miran Y Cada Una Deciden Me Gusto Más Este Me No Porque Vuelvo Y Les Digo Me Mandaron Estas De Muestra Para Que Las Pudiéramos Probar Pero Ustedes Pueden Utilizarlas En Pueden Utilizarlas O Pueden Pedirlas Perdón En El Almacén En La Presentación Tanto De 250 Que Es Esta Presentación Que Yo Traje Hoy Aquí Como En La Presentación De 40 Centímetros Cúbicos La De 250 El Precio Al Público Es 12 500 Pesos La De 40 El Precio Público Es De 2 800 Pesos No Me Falla La Memoria Si 2 800 Pesos La De 40 Mililitros Que Es Un Tarrito Así Pequeño Más O Entonces Bueno Vamos A Vamos A Probar Ahora El Puro Si Me Trajeron Tinto Ustedes Ya Tomaron Tinto O No Yo Les Voy A Mandar La Carta De Colores Les Mandé La Carta De Colores De Los Marcadores Para Las Que Querían Pedir Para Las Que Vieron La Carta De Colores De 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 Los Marcadores Les Voy A Enviar La Carta De Colores De Los Acrílicos Para Que Ustedes Los Puedan Ver Y Los Pueden Pedir Ya La Otra Semana Acá Si Ahí Los Pueden Ir Probando Y Pueden Ir Mirando Bueno Voy a Buscar Mi Pincel De Sombras Para Hacer Unas Sombritas Acá Para Mirar Cómo Nos Va Con 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 Las Sombras Acuérdense Los Colores Son Intermezclables Entre Sí O sea Yo Puedo Utilizar Un Color Y Otro Para Hacer Otros Colores Adicionales Miren Cómo Ya Quedaron Las Tablitas Cuando Están Secas Miren Que Si Se Ven Bastante Parejas Las Coloco Contraluz Porque Cuando Las Coloco De Frente Por Alguna Razón La Luz Me Las Dos Y Ya Cogieron Bastante Bien Inclusive En Los Huequitos Internos De La De La Gallinita También Bueno Ya Casi Está Seca Mi Gallina Bueno Para Hacer Sombras Y Esto Si Ya Es Clase Que Habíamos Visto Para Hacer Sombras O Flotados Alguien Me Preguntó El Otro Día Que Si Estaba Una Clase De Sombras O Flotados Espero Que Ahí Estén Porque Hoy Va A Ser El Sombras O Flotados Para Hacer Necesitamos Un Poquitico De Agua Necesitamos Un Pincel Angular Ya Les Se Los Voy A Mostrar Para Las Que No Lo Conocen Los Pinceles Angulares El Pincel Angular Es Un Pincel Que Viene Con Un Sesgo En La Parte De Arriba Siempre Colocamos La Pintura En La Parte De Abajo Colocamos Un Poquitico De Agua O De Agua Con Extender Para Las Que Yo Lo Hago Con Solo Agua Pero Hay Personas Que Lo Hacen Agua Y Extender Que Es 70% De Agua 30% Extender Y Eso Nos Permite O Nos Ayuda A Que La Pintura Se Pueda Esparcir Se Pueda Difuminar Muchísimo Mejor Entonces Utilizamos Un Pincel De Sombras De De La De La Gallinita Bueno No Estar Toda Seca Pero La Voy A Hacer Así Para Que Lo Puedan Ver Entonces Mojo Mi Pincel Voy A Colocar En Una Punta El Color Anaranjado Y En La Otra El Agua No Déjamela Y En La Otra El Agua Y Voy A Empezar A Hacer Mis Hombres Empezar A Hacer Las Sombras Tengo Que Colocarle Un Tricito Más De Agua De La Que Acostumbro A Colocarle Con Los Acrílicos Normales Porque Como El Acrílico Es Tan Espeso No Me Rueda Tan Fácil Es Lo Único Pero Si Cubre Bastante Si Cubre Bastante Rápido Y Hace Bastante Rápido La Sombra De De La Gallinita Pero Si Tengo Que Tener La Única Recomendación Es Que Tienen Que Tener El Pincel Un Poquito Más Húmedo Que De Pronto Cuando La Trabajan Con Acrílico Normalito Si Tienen Mucha Agua La Sombra Se Les Esparce En El Caso De Este No El Mismo Necesita Agua Para Poder Difuminar Fácil Sobre La Madera Pero Si Y Miren La Calidad De La Sombra O Lo Oscura Que La Deja O Si La Deja Bastante Si La Deja Bastante Notoria De Pronto Mucho Más Que En Otros Que En Otros Casos Sabían Que Pintar Al Reves Es Difícil No No Se Si Sabían Pero Si Pintar Al Reves Es Difícil Bueno Ahí Como Como La Pintura De Debajo Estaba Fresca No Está Del Todo Seca Pues Se Me Se Me Tiende A Salir Un Poquitico Más Me 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 Ambro Sombras Más Marcadas O Más Salidas Y Si Le Puede Lo Puedo Aplicar Fresquito Para Que El Color Se Infumine Uno Con El Otro Allí Encima Voy Voy Para La Parte Atrás Para la parte de atrás Vamos a hacerle la parte de la colita Me traes un Vamos a guardarlos Vamos a guardarlos acrílicos Para hacerle a la parte de atrás Unas plumitas Para ver como nos funcionan Aguaditos Esto es bueno probarlo Porque ahí les estoy mostrando Un liner Un liner O préstame una mecha redonda De los largos de los de Condor De pronto están ahí entre el Entre el este Miren Ahí voy con mi Con la colita Préstame una mecha larga de los de Condor Acá voy a hacer la parte de abajo Y en la parte de la colita De las plumitas de la colita Le voy a hacer a mi gallina Como unas Adicionales ahí para Para ver como me funcionan Como una No pa O sea un así liner Pero es más grueso Y es más largo Es largoso A ver Míralo a ver si lo encuentras Por ahí es uno de Condor Bueno Bueno Exactamente Bueno acá ya le terminé de hacer Miren como quedan Miren como quedan las ondas Bueno Miren Miren esto Voy a aguar un poquito Los acrílicos Para mirar Cómo se comportan Cuando están aguaditos O sea cuando yo Para hacerle Para hacerle Pues voy a tratar de Voy a tratar de Aguarlos un pedicito Y mirar Cómo se comportan Si yo le pueda hacer Como un plumaje A la A la gallina Bueno miren que ahí Me está marcando Súper bien O sea El aguarlos No No le daña La Estructura A la pintura Que eso es lo que Le pasa muchas veces A las pinturas Que cuando se Aguan para hacer Diferentes técnicas Entonces Normalmente Se les va el color Y entonces uno empieza A agregar Porque tiene que Echarle varias capas Y si uno no tiene La experiencia O lo que sea Entonces de pronto Se Se le daña O Bueno Ahí está uno Como que sí Como que no Como que a ver Miren que aguaditos También funcionan Súper bien No les pasa Absolutamente Nada No se le cae La pigmentación Del color Ni nada Sino que ahí Quedan Súper bien Mirenlos Mirenlo Como que ahí Con la pintura Aguadita Bueno Digamos que ahí Le hicimos como La manera De probarles A todos Que Miren que ahí Hice la manera De probarles A todos Como funcionan Los acrílicos En diferente Bueno En diferentes No En una sola Superficie Pero como En diferentes Usos Con las sombras Con el extender Directo O no Directo Y miren como Queda la La gallinita Ya pintada Miren que si Se ve bastante Pareja No se si es que Yo veo En la En la En la cámara Que se ve Disparejo Pero en realidad Ella está Bastante pareja El color Y ya no es sino Colocarle mis Eh Como se llama Esto papel Mis bandejas Para Mis bandejas Para los Para los Colocarle los Los huevitos Bueno Voy a tratar De colocarle Una ahí Porque pues Igual Toda No la he Terminado Pero solo Como para Que ustedes Vean El contraste De los Colores Como queda De chévere Yo igual Solamente Utilice Los colores Que nos Habían Enviado Pero Pues Ustedes Ya pueden Comprar Colores Específicos Los colores Que ustedes Quieran Miren Como se Ve Bonito El contraste De El Fucsia Con el Color Amarillo De la Gallina Y con el Color Naranja Obviamente Hay que terminarla De pintar Toda No la van a dejar Así media Como yo la hice Acá Pero Hay que terminarla De pintar Toda Pero bueno Ahí está Como la opción Para que ustedes Empiecen a probar Los acrílicos Recuerden La marca El acrílico El acrílico Se llama Excalibur Si Los colores Se ven Bastante Parejos Realmente Se ven Muy 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 Parejos Entonces Si es Muy Muy Bueno Los colores Del acrílico El acrílico Se llama Excalibur Los colores Que yo utilicé Hoy Para si Alguna La quiere Comprar Es Amarillo Girasol El Fucsia Floral Que fue El que Utilicé Acá Y El Naranja 931 Para que Ustedes Los puedan Probar Y Los puedan Hacer Así Que Miren Que si Se ven Bastante Parejos Los colores Tanto El naranja Como el Amarillo Se ven Bastante Parejos Los colores Obviamente Aquí Pues yo No terminé De pintarla Toda Pero Es excusa Para que Ustedes No la Pinten En la Casa Y Las hagan Entonces Recuerden Que Pueden Pedirlos A Nuestra Página Web www Taller De Arte Country Punto Com Ahí Pueden Entrar O Nos Pueden Escribir Al Número De Whatsapp 303 39 69 39 Ahí Nos Pueden Pedir Los Acrílicos Que Ustedes Quieran Ahoritica Les Voy A Publicar La Carta De Colores De Los Nuevos Acrílicos Para Que Ustedes Los Puedan Adquirir Probar Ya Saben El Grande De 250 El Precio Es 12 500 Pesos Y El Precio De Los Pequeñitos De 40 Entonces Las Animo A Que Se Den La Oportunidad De Probar Otra Marca De Probar Una Nueva Marca Y Decidir Sobre La Base De La Experiencia De Cada Una De Ustedes Cuál Es El Acrílico Que Más Les Conviene Y Cuál Es El Acrílico Que Más Se Ajusta Al Proyecto Que Ustedes Están Terminando O Que Están Haciendo Así Que Espero Que Hayan Aprendido Mucho En Nuestra Clase De Hoy Recuerden Seguirnos En Todas Nuestras Redes Sociales En Facebook Como Taller De Arte Country En Instagram Como Arroba Taller De Contry Taller De Arte Country En Twitter Como Arroba Taller De Country Y En Pinterest Como Taller De Arte Country Hay Para Que Tengan Muchas Más Ideas Para Que Se Puedan Llenar De Mucha Creatividad Y Aprender Y Probar Todos Estos Nuevos Productos Que Están Saliendo Para Que Ustedes Puedan Seguirlos Seguirlos Haciendo El Proyecto No Ese Proyecto No Lo Vendo Ese Proyecto Es Un Proyecto Que Había Traído Por Ahí Para Hacer Unas Muestras De 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 Creo Que En El Video Se Alcanzaba A ver Marca Para La Que Lo Trajeron Pero Es Un Proyecto Que Salió Ahí Como Colado Y Justo Tenía Los Colores Que Necesitábamos Probar Hoy Con La Marca Escalor No Mentiras Toca Mirar A ver Si Lo Podemos Volver A Traer Y Si Lo Podemos Volver A Traer Les Les Cuento Porque Es En Láser Realmente El Proyecto Es En Láser Y Es Bien Delgadito Pero Pues Ahí En Esa Gallinita Ahí Miramos Si Lo Podemos Sacar Espero Que Han Aprendido Mucho En Nuestra Clase Hoy Recuerden Darle Like A Este Video Compartirlo Con Todos Sus Amigos Para Que Otras Personas También Lo Puedan Ver Y Espero Que A A A A Seguir Trabajando Las Quiero Mucho Gracias Por Harnos Acompañado Un Abrazo Y Nos Vemos En Nuestra Próxima Clase Recuerden Que En Taller De Arte Country Desarrollamos Tu Creatividad Nos Vemos En Nuestra Próxima Clase Chao